Solo faltaba encontrar una casita céntrica y convertirla en un hogar. ¡Eh! ¿Qué le había dicho? No me dirá que no es un pedazo de chalet. Y para ustedes, con ese contrato que tienen con el Vaticano, que venden los parecillos a todo el mundo, esto es una casa standing, ¡hombre! Obleas, obleas, fabricamos obleas. Y es un contrato modesto, que el Vaticano en cualquier momento nos manda la carta roja y... Pero qué carta roja, ni qué carta roja. Si aquí va a estar su familia, tú, Tiplén. ¡Ande, ande! ¡Carta roja! Mire, mire qué valle, todo exterior, con mucha luz. ¿Y no la encuentra usted un poco apartada? ¿Apartada? ¿Apartada de dónde? Si esto en diez minutos se planta usted allí, o allí, o allí. ¡Hombre! ¡Pero qué hombre! ¡Me cago en la renfe! ¡Mire! ¡Carta roja! Por aquí pasa el expreso pendular del norte. ¡Anda! ¿Y cada cuánto pasa? Bueno, pues, el horario exacto... No, no, no lo tengo aquí. Pero vamos, creo que aproximadamente... Cada veinticinco años. Aproximadamente, ¿eh? ¡Vaya, hombre! ¡Qué casualidad! ¡Un tren de mucha vida en una zona! ¿Que no para? ¿Para qué? ¡Si pasa cada veinticinco años! ¡Bah!